Hola, mi nombre es Andrea Medina, directora del programa de contaduría pública y queremos invitarte para que participes de la decimoquinta semana internacional de la Facultad de Ciencias Empresariales. Este año hablaremos sobre el papel de la facultad en la reactivación económica pensando en Bogotá región. Las actividades que tenemos programadas desde el programa de contaduría pública son el tercer encuentro de semilleros de investigación contable y financiera quien contará además con la participación de invitados internacionales. La Universidad de los Andes del Ecuador se suma a esta actividad mostrando sus mejores experiencias en investigación formativa. Tendremos un gran panel sobre la reforma tributaria donde están profesores, estudiantes y graduados hablando sobre este tema. Tenemos una charla de la DIAN sobre cuáles son los principales errores al hacer la declaración de renta. También tenemos el segundo encuentro de experiencias COIL. Este año realizamos tres cursos COIL con diferentes universidades internacionales y tenemos la muestra de cuáles fueron esas mejores experiencias. Así que te esperamos, no faltes.